Cuando tú entraste en mi vida, yo nunca pensaba que algún día Te ibas a marchar de mi lado, gastando el tiempo que ha pasado No sé qué hacer con tus detratos, y yo siempre te ando pensando Si tú no estás aquí, me muero de tristeza, pensándote Explícame, ¿por qué ya no estás a mi lado? Ando perdiendo mis motivos, para estar contigo, al rato te explico Perdóname si sentiste un poco de daño Eso no eran mis motivos, quería estar contigo, no soy tu enemigo Quiero vivir cada momento junto contigo Porque estoy solo No sé qué hacer con tus detratos, y yo siempre te ando pensando Si tú no estás aquí, me muero de tristeza, pensándote Explícame, ¿por qué ya no estás a mi lado? Ando perdiendo mis motivos, para estar contigo, al rato te explico Perdóname si sentiste un poco de daño Eso no eran mis motivos, quería estar contigo, no soy tu enemigo Quiero vivir cada momento junto contigo Porque estoy solo No sé qué hacer con tus detratos, para estar contigo Quiero decirte en esta canción Que tú eres todo mi cielo, mi mayor anhelo y mi corazón